La Liga Mayor por Canal 21, el canal oficial de Santa Tecla Fútbol Club, presenta este sábado 15 de septiembre a las 2.30 de la tarde, desde el estadio Las Devicias, en vivo. Santa Tecla Fútbol Club se enfrenta a los Tigres de Club Deportivo FAS, en vivo, con derechos exclusivos, por Canal 21, tome el control.